Si hubiera estado sola, quizá me hubiera quedado con mis amigas. Después de que Roberto Palazuelos literalmente se escapara de Cancún en cuestión de minutos, él ya estaba listo para irse en su jet privado por la llegada de Delta en esas zonas. Ahora varios medios de comunicación y seguidores lo están señalando de no ayudar a Bárbara de Regil, Sherlyn y a su bebé, dejándolas a su suerte. ¿Acaso era obligación del actor ayudarlas? ¿O le faltó una pizca de humanidad? A través de su cuenta oficial de Instagram, el periodista Javier Ceriani acusó a Roberto Palazuelos de no haber ayudado a las actrices Bárbara de Regil y a Sherlyn a salir de las zonas en las cuales Delta estaba llegando. Roberto Palazuelos inmediatamente tomó su jet privado y se fue de la zona afectada, mientras que Bárbara de Regil, Sherlyn y su bebé se quedaron ahí varadas. Ambas celebridades se encontraban en Cancún disfrutando de unas vacaciones con la familia, cuando de un momento a otro fueron desalojadas del hotel. Lo que hizo Javier Ceriani fue mencionar que por qué si Roberto Palazuelos en su jet privado tenía varios asientos extras, no se los ofreció a sus compañeras actrices Bárbara de Regil y a Sherlyn. Ceriani le quiso preguntar a sus seguidores qué opinaban de esto, y algunos de ellos mencionaron que definitivamente no era responsabilidad de Roberto Palazuelos. Otras personas sí mencionaron que era muy obvio que ambas actrices se habían pronunciado a través de redes sociales, comentando la gran preocupación que tenían, por lo que Roberto Palazuelos simplemente decidió ignorarlas. La llegada de Delta modificó por completo las actividades y planes en el Caribe Mexicano. A través de redes sociales pudimos ver cómo Sherlyn realmente se notaba muy preocupada, y no tanto por ella, sino porque esta sería la primera ocasión en la que viviría un fenómeno así, con un bebé tan pequeño. Ella lo único que deseaba era salvaguardar su persona y la del pequeño André. A través de su cuenta de Instagram, Sherlyn mencionó Estoy un poquito nerviosa por André, pero faltan varias horas, así que prepárense. Después de esto, y gracias a Dios, Sherlyn pudo conseguir un vuelo a la Ciudad de México. Ella definitivamente no quería tener la preocupación de vivir una situación así, con su bebé, y de igual manera contó su experiencia. Dios nos ama, nos vamos a México, es el último vuelo que sale antes del huracán. O sea, de verdad. Me quedan en el avión listos para irnos. Ay, qué bueno que no nos tocó el huracán, mi amor. ¿Cuándo? Mucha suerte a todos. Sherlyn platicó a través de sus historias que ella recordaba muy bien lo que vivió ella con Vilma, o lo que no quería que eso se repitiera, y menos con André tan bebecito. Y acerca de esto ella agregó. Si hubiera estado sola quizá me hubiera quedado con mis amigas, a pasar el huracán juntas, o la aventura juntas, o yo no sé. La cantante y actriz admitió que sintió muchísimo miedo, y es por eso que trató de salir sí o sí de Cancún. Porque ahora que tiene a su propio hijo tan bebé, ya todo es diferente. Tuve mucho susto, la verdad. No te arriesgas a nada, ni siquiera me lo pensé. No me dio tiempo ni de futurear, fue así como de cómo se resuelve, qué se hace, cómo salimos de aquí. Por su parte Bárbara de Regil también compartió a través de redes sociales, que ella se encontraba en una zona, con su familia completamente a salvo. De hecho Bárbara de Regil contó que en un inicio ella no tenía en dónde refugiarse, pero después encontraron un lugar seguro. Bárbara contó que esta iba a ser la primera vez que vivía, un fenómeno de este tipo. Ya un poco más calmada también quiso compartir cómo se veía el cielo desde donde estaba, y esto fue lo que ella nos mencionó a través de su cuenta oficial de Instagram. Buenos días hermanitas, estoy bien, dormí bien, preocupada obviamente por mi mamá, por todo, por las ventanas que se rompan, dormimos juntos, entonces todo está muy bien, ya estoy sañando mi proteína porque no tengo niñas todavía. Y yo lo que veo por mi ventana no se ve mal, me parece que el huracán tocó en categoría 3, o sea, bajó. Gracias a Dios y espero que todos estén muy bien. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que en realidad era deber de Roberto Palazuelos ayudar a sus compañeras actrices? ¿Crees que por mínima educación les debió de ofrecer al menos un asiento? ¿O en definitiva cada quien tiene su vida y cada quien se las arregla como puede? Lamentablemente hemos visto cómo Delta ha estado afectando a diferentes partes de México. Es por eso que si tú conoces a una persona que está en estas zonas, dile que por favor se cuide mucho y que busquen refugio, y que sobre todo sigan las medidas de seguridad que dictan las autoridades. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.